Bueno, la verdad que es una obra muy importante y que estamos trabajando en conjunto con Vialidad y con CTM en este caso. Si bien hemos firmado un convenio oportunamente con Vialidad, sobre todo en este tipo de caminos que tienen una longitud importante y algunos caminos que también son muy transitados pero que son alejados y necesitan un mantenimiento y esto es producto de ese convenio firmado con Vialidad para un trabajo conjunto con el municipio. Bueno, una tarea un poco difícil en estos tiempos de pandemia, de reducción de presupuestos, ejecutar obras desde su área. Sí, exactamente, porque también tenemos personal reducido. A medida que pasan los días hay cada vez más casos en la ciudad, entonces cada vez tenemos que proteger también nuestro personal. Y bueno, con respecto a Vuelta de Obligado, también hemos elevado a provincia el proyecto de pavimentación que fue elaborado conjuntamente con CAFEC, que elaboraron todo el proyecto técnico conjuntamente con el municipio. Así que son buenas noticias para la zona. Se ha firmado un convenio marco y el convenio específico este para hacer el trabajo de adecuación y consolidación del camino este de Vuelta de Obligado acá a Waldo Manasco. ¿Qué es lo que van a ver los vecinos con respecto técnicamente al trabajo aquí? ¿Es un mejoramiento del suelo? En este momento nosotros estamos tratando de hacer una compactación de las zonas bajas de los caminos. Tenemos los lugares donde se tenía problemática para transitar la gente, tanto la producción como la parte social de la localidad de Obaldo Manasco. y en ese trabajo estamos haciendo despeje de banquinas, cunetas y despejando a los efectos de la limpieza de los sectores. Y luego vamos a hacer un pequeño levantamiento del camino y luego CTM y la municipalidad han colaborado con el ripio para colocar como la calzada terminal. Sí, el trabajo principal acá ahora es preparación para lo que va a ser la hora definitiva del año que viene a través de CTM. Es una hora básica que se denomina que es la conformación del camino con la compactación con suelo. Y limpieza y despeje de banquinas y se van a colocar nuevas alcantarillas porque las que están son viejísimas y nos dan abasto al escurrimiento de la lluvia. Por eso es que el camino siempre se mantiene húmedo. El movimiento que se está viendo ahora es solamente de limpieza. Va a ser en cada uno de los sectores más bajos que tiene el camino de limpieza y después van a ser los alteos correspondientes con suelo calcario o en todo caso por ahí arcilloso. Y definitivamente el ripio que la municipalidad y CTM han comprado es lo que se va a poner en los bajos. Esto va a ser un camino que digamos que para los vecinos lo van a ver como igual siempre, pero es la base que hay que empezar a hacer para el año que viene preparar el proyecto de obra de pavimentación. O sea, ya vamos a mantener los anchos de lo que va a ser después el camino definitivo pavimentado. Y es lo que lleva más tiempo y más dinero, es la hora básica siempre, ¿no es cierto? Que es lo que por ahí, por eso se hizo los convenios marcos entre CTM, municipalidad y Vialidad, porque los recursos tienen que ser bastante altos en cuanto a mantenimiento de combustibles y digamos materiales para la zona, que no hay.